¿Ya tienes todo para la receta? Sí, ajo, cebolla, hoja de laurel, salsa de tomate... ¿Sabes con la salsa que yo compré? Pero esta es la que tiene que ser salsa de tomate Goya. Olvídate de marca. Pues tierra. No, cualquiera no. Mira esto. Lo floja que es y el color. En cambio, salsa de tomate Goya es rojo, tomate brillante con la espesura y el color de más tomates. Mmm, huele a tomates. ¿Y esta? La tomate no es. Aprende Pepe, si es Goya tiene que ser buena. Ay, como siempre de impuntuales, Carla y Andrea. Ay, pero qué bueno que no llegaron a tiempo. ¿Por qué? ¿Qué creen? A partir de hoy... ¿Cómo, cómo, cómo así? No las necesitamos. Amiga, amiga, ya comenzó sin nosotros. Oye, Adriana, ¿ya empezaste a grabar? ¿Empezaste a grabar? Es que era mi oportunidad de cinco minutos sin ustedes. Estaba yo respirando. Por fin, por fin, la paz. Oye, ¿y estás hasta tapando el cartel de los Houston Dash? O sea, hasta quieres estar en el equipo. ¿Cómo es la cosa, Adriana? No, 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 no quiero estar en el equipo, te confundiste. No trajo los tacos, y él dice tacos de otro taco. No, 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 tacos al pastor. Ah, ok. Quiero decirles que soy la dueña, creadora de Houston Dash. Así que únanse a mi equipo, que yo no sé ni cómo se le pate la paleta, pero luego no va. Amiga, no, no, la mija, tú lo que... Tú haces karate, kickboxing, ni corres en el parking, ni nada. O sea, nada que ver, nada que ver. Aparte de eso, ni me formaste parte de tu equipo, porque no me dijiste que me viniera en uniforme. Exacto. Ah, afuera. Ah, ya sé, porque tú eres el árbitro, nadie lo quiere. Pero nada, entre tacones, hoy está con algunas de las jugadoras del Houston Dash, porque esto es historia aquí en Houston. Y además, con Chris Canary, que está guapísimo, el presidente de los Dynamo. Bueno, quiero decirles que vamos a tener un programazo que está de la patada. O sea, sí, porque es de fútbol. Ah, ok, de zóquer, de zóquer. Entonces yo estoy... Exacto. Así comiñé poquito, entonces sí. Así un poquito, sí. Un poquito, un poquito. Y así empieza, entre tacones. ¡Woo! Y con un edificio enorme y grandes instalaciones, la verdad, Rose Auto Cell no escatimó, Alex. Así es, amigos, estamos invirtiendo mucho esfuerzo, mucho dinero para darle a usted lo que usted se merece, el mejor dealer de autos usados con la mejor financiación. Y amigo, amiga, lo prometido es deuda, ya tenemos abierta nuestra localidad por ahorita, tenemos un edificio temporal para que las obras continúen, pero ya usted puede visitarnos, ya tenemos ya más de 100 vehículos en inventario y la meta, cuando terminemos la ópera grande, es de tener más de 300 vehículos solamente en esta localidad. Está divino, está enorme, tienen carros por todos lados, nuevecitos, pero ya está abierto, así que no pierda tiempo, véngase a visitar esta nueva instalación a la nueva casita de Rose Auto Cell en el 45 Norte, porque la verdad quedé sorprendida, Alex. Así es, amigos, visítenlos hoy y vean por qué Rose Auto Cell es su dealer de confianza en autos usados. Continuamos con más. ¿Qué pasó? ¿Pero no que estamos en el Mundial? Es la World Cup 2014, yeah. ¡Vamos, chicas! Mujeres al Poder, mujeres al Poder. Estamos nada menos y nada más que con las integrantes del equipo que nos va a representar a nosotros, las mujeres aquí en Houston, Texas. The Houston Dash. Oh my goodness. Ok, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Teresa Noyola. Y viene directamente de la Ciudad de México. Sí, 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 nacida en México. And your name? Aaron McLeod. And where are you from? Canada. De Canadá. En Canadá. And you guys, you guys brought the high heels or no, because this is entre tacones. Esto es between high heels. Not, not tonight. Normally, yes. But today, just flat, flat shoes today only. Ok, let me see, let me see. Oh, wow. And the tennis shoes. Sí, vamos con los clásicos hoy día, los clásicos, ¿no? Oye, pero qué rico que una mexicana esté dentro del equipo de las seleccionadas. ¿Cómo te llegó esta oportunidad? Bueno, Leo Cuellar es el entrenador de la selección mexicana y él me convocó hace como cuatro años y me vio jugando en los Estados Unidos porque crecí en California y me convocó para la selección. ¿Y qué posición juegas? Soy media central, número 10. ¡Ah, como Messi! Ok, es lo único que me acordé. Como Messi, claro, como Messi, como Iniesta, como Xavi, exactamente. You are fast, girl. Muy quick, muy quick, muy quick. A ver, ok, what is it? No, but this one is the goalkeeper, es la arquera, arquera del dash. Ok, show me your name. Ok, let me see. Oh, yeah, I'm ready. But this is, look at this. Did you grab all the balls inside and outside the field? Um, on the field. I'm very professional. So, only... Very professional. On the field, I catch them. Oh, ok. Ok, yeah. No, me too. I have experience with the balls. I'm very good and fast. Like that, no? With the bubbles, I guess you have experience with bubbles. Ok. Not with balls. What is the more exciting in your career, in your position, you play right now? The most exciting thing? I think, for me, making a save is the best feeling in the world. And winning, obviously, with a team that I'm close with. How long have you been playing soccer? ¿Cuánto tiempo has estado jugando a fútbol? I'll just tell you when I started, so I don't give away my age. I started when I was four years old. Oh, no. Y tú, ¿desde qué edad estabas jugando? Los siete años es cuando empecé. ¿Y no se te ha hecho difícil? Porque como mexicana, aquí como que hay un poco más de cultura, de equipos, de fútbol femenino. Pero en México es algo complicado. Aunque tú me decías que venías de California. Pero, ¿qué les dices a aquellas niñas que en estos momentos están como que en el choque emocional, que se están mudando a los Estados Unidos y de repente yo quiero pertenecer al equipo de fútbol? ¿Cómo poder luchar en un campo que es de hombres? Bueno, ya no es de hombres solamente. O sea, hay bastantes equipos femeniles en el mundo. Y en México ya muchas cosas están pasando con los equipos juveniles. La sub-17 acaba de jugar en el mundial. Y esas son niñas chiquitas, ¿no? Que empiezan ya hay un equipo de nivel de sub-14, sub-15. Entonces ya hay oportunidades para niñas. Ok, antes de irnos yo quisiera que ustedes nos enseñaran un poco cuál es el secreto que te hace a ti sobre salir en la cancha. A ver, la corrida, la paseada y enséñanos cómo se hace. Bueno, es un poquito de baile también, ¿no? Tienes que bailar un poquito. Tienes que tener eso para poder jugar fluido, ¿no? Tienes que tener un poco de ritmo. Tienes que tener un poco de fluidez. Y yo soy así como jugadora. No sé, es un baile en la cancha, yo creo. ¿Te gusta el salsa? Sí. No puedo dancer como ellos, pero me gusta. Ok, ¿qué es como danza? Ok, miren, esta el nuevo pasito para el World Cup 2014. Ok, vamos Brasil. Y es, a ver, ahí va. Chica-pam-dance. Chica-pam-dance. ¡Los vemos! ¡Los vemos! Ok, ok, ok. ¿No? Sí, sí, claro. Ok. Ya soy parte del equipo. ¿No sé cómo te traves la bola? No. Es como, con tu brazo. Y tu brazo, con tu brazo. A ver. Sí. Y tu brazo. Ok. Lleg. Ok. Y con las hielas, ¿puedes jugar? Hacer esto, hacer esto. No, tú no. Tú no sirves. Yo sí, mira. Ahí va. Sí, estoy serio. ¿No? No, no, no. ¿Y qué es? No, no. No, no. No. Es un hecho que tenemos que apoyar a nuestro nuevo equipo femenil aquí en Houston, Texas. Y ellos son Houston Dash. Así que hay que estar muy pendientes del calendario. Me gustaría que invitaras a la gente, a las niñas, a que las sigan. ¿Y cuándo va a ser su primer encuentro? Por favor, viene a nuestro juego. Nuestro primer juego es este sábado contra Portland Thorns. Y queremos mucha gente, muchos fans y queremos que estén aquí y te ponemos un show muy bueno. ¿Dónde podemos seguirlas? ¿Cómo podemos seguirles? ¿Cómo podemos seguirles, Garzana? No sé, ¿tú has Twitter o el sitio oficial de Houston Dash? Sí, sí. Podrán nos encontrar en el sitio de Dynamo. Estamos en Twitter. Hay una newsletter diaria, una diapositiva. ¿Es todo? All the girls on the team at Twitter. So check us out on the website with Dynamo and you'll find us. Esto es Entretacones, arroba Entretacones TV. También nos pueden encontrar en Twitter. Con Houston Dash. Este gran evento es un evento para negocios, para pequeños negocios. Y también estamos integrando un concepto nuevo de la parte deportiva. Prácticamente este es un evento para nosotros poder integrarnos dentro de la comunidad, no artística, deportiva y también la comunidad empresarial. Ya estamos entre tacones y continuamos en este maravilloso evento donde es básicamente el momento inaugural, el kick up de este nuevo grupo, de este nuevo equipo que tendremos que es Houston Dash, el equipo femenil de fútbol de Houston. Bueno y nada menos y nada más que estamos con Chris Canelli. Él es el presidente de los Dynamo y también estamos con el... A ver, your title is a little bit long. So tell us your name and your title. Brian Ching, managing director of the Houston Dash. Wow, that was a long title. Okay, but very, very good. And also he's former, a former Dynamo player. Él antes jugaba con los Dynamo y ahora es el director de los Dash. What do you feel about this thing? I mean, a female, a female team. This is very exciting for Houston. It's really exciting for Houston. It's great to have women's soccer coming here on the professional level and to have great role models that can represent opportunities for women and young role models for little girls who want to play soccer someday. Definitely. Normally soccer is for guys, no? We always, I mean, I grew up in my country, Colombia, watching soccer and it was only guys. I mean, but now women, we are taking over. Yeah, it's great. You guys are definitely taking over. But, you know, soccer is huge in this country, especially for young women. You know, I think there are more college teams for women than there are men's teams. And so now that the women actually have a professional league to aspire to is a great thing. We, as the Dynamo, wanted to grow the brand of soccer here in Houston and adding a woman's team is just, you know, a part of that. How different is to training men and women? It's a lot different. Thankfully, we hired a coach who's been training women for a long time and he's really good at it because I wouldn't know the first thing about it. But, like we said, we hired a coach that coached at the University of Notre Dame for 14 years, one of the greatest soccer minds on the women's side of the game here in the country and our women are in good hands. What do you guys deal with, we are so moody sometimes and we are, you know, we come like happy today and tomorrow we're not happy. What are you talking about? We are not like that. How do you guys deal with that? We are perfect. You got to ask him. He has a wife and a couple daughters. I have no idea. I'll tell you, I've been in the professional sports business for 20 years but only in the business of having a women's team for four months. And, yeah, there's a few things on the women's side that we have to deal with that I've never had to deal with on the men's side. So one of the best things that we did, we partnered every single one of our women with one of the youth clubs. So every youth club in the city can say that this is our professional soccer player, this is our ambassador. And it was a great idea by Chris to get the word out about the Dash, you know. So now every single youth club knows about our team and what we want them to do is find out about their ambassador, you know, find out about where she came from, you know, what position she plays, you know, what she does outside of soccer. And that way, you know, these girls will have an interest in the team. And, you know, I think it's a great thing for them, for each club to say like, hey, this is our player, let's follow her, let's get behind her and let's cheer her on. Chicos, déjame decirte algo. Yo hago como que le entiendo absolutamente todo, pero qué ojos tan lindos, ¿verdad? Bueno, yo estoy impactada con los ojos, ok. Ok, pero yo quiero que los digan entre tacones. Pero quiero decirles que todas ustedes están invitados para el... Entre tacones. Ok, this is... Entre tacones. Entre tacones. No, that is the Houston Dash... Chris Cannelly, Chris Cannelly, you're going to say entre tacones. Entre tacones. I don't know what you guys said. Entre tacones, right? Entre tacones. Sí, entre tacones. Entre tacones. Entre tacones. Entre tacones. Entre tacones. Dacones. Yeah. Now, Dash, Dash entre tacones. Dash entre tacones. Esto fue de Houston Dash, entre tacones. No te preocupes, yo te enseño. Oye, háblame de la participación de la fundación en este evento. Bueno, estamos aquí, este, hablándole a la gente que va a venir de cómo se puede, cómo pueden participar con nosotros y ayudarnos a recaudar fondos para el cáncer de seno. Bienvenidos a su programa de Global English School. ¿Sabes qué diferente sería tu vida si fueras bilingüe? ¿Quieres aprender inglés de una manera fácil, dinámica e innovadora? Lo más difícil ya lo hiciste, que fue dejar a tu familia y a tus raíces. Lo más fácil está en tus manos. Bienvenidos a Global English School. Somos una institución líderes en el aprendizaje bilingüe con más de 25 años de experiencia, garantizando aprendizaje rápido, sencillo y ajustado a tus necesidades. Nuestras clases de línea le permitirán aprender e interactuar con alumnos y profesores a través de su computadora. Permítanos explicarle cómo aprender inglés de una manera fácil, dinámica e innovadora. Cómo este nuevo sistema cambiará su vida personal y laboral. Estas chicas de Dash realmente hacen magia. Nosotros las pusimos a bailar zamba y ellas nos trajeron al campo a jugar con tacones. Con tacones y nosotros les dijimos que teníamos que venir con tacones. Entonces, mira, yo ya estoy lista. Entaconada, enchorada, con la blusita y mira mis banditas, ¿ya viste? Si no, ya estás lista. Lo que pasa es que la Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014 inicia, está a la vuelta de la esquina. Adriana inicia el 12 de junio, termina el 13 de julio. Van a ser 34 equipos, 64 partidos que vamos a estar viendo en vivo y en directo aquí desde Justo, pero tenemos que calentar motores. Pero esperaste también. Ya dijiste las fechas, sin impactarse. Tienes un cinto de piernas que van a estar corriendo alrededor de la cancha. Entonces, pues nosotros hay que ponernos a la altura. Y yo te decía que estas banditas ya me las puse, pero estas por lo general se las ponen cuando se lastima el jugador. Y eso, jugar. Y yo estoy diciendo que me lastimé. No, tú te vas a lastimar seguro con esos tacones. ¿Sabes para qué es esto? Úselo, para agarrarlo gordito, que cuando corras no se te mueva. Bueno, pero vamos a ponernos camiseta y vamos a ponernos unos tenis, Adriana, para poder realmente practicar con estas chicas, calentar motores. Eso te fue la pelota. Y calentar motores para esto que es el Mundial de Fútbol Brasil 2014. Acá está Brasil, acá está Brasil. Adriana, no sé si ponerme a Falcao, que está guapísimo, o ponerme a Piqué, que también me encanta. Ah, pero dice Messi, no, Messi no me gusta. ¡No! ¿Juega bien? No, ¿cómo que no? Messi juega bien nomás. Pero no está tan guapo. Tremendo churrasco. ¿Está guapo? Oye, pues si no está guapo, pero trae un piernón. Ah, bueno, eso sí, eso sí. A mí se me hace que te picotearon y te desfalcaron, comadre. No, yo me voy a poner Falcao, papacito, mi vida. Bueno, yo represento a todos los equipos que van a participar en el Mundial, así que tremendo compromiso voy a tener, porque en estos momentos me pongo la camisa brasileña y vamos, México. Sí se puede, sí se pudo y sí se podrá. Y, mira nada más, hasta el chuchuluco lo traigo brasileño. Y otras, algunas otras cositas más, ¿verdad? Pero está todo bien, comadre, la veo con un poquito de complicación al momento de ponerse la ropa. ¿En mi costura? ¡Ay! ¡Ay, el chunche! Este, yo lo único que, que, que lamento es que se acabó, se acabó el levantamiento de piernas. Oye, ¿por qué están los tacones? No, no, no. Bueno, pero ¿sabes qué? Yo me puse algo que, que hace juego con los Dynamo. Ay, sí, qué linda, qué linda. Naranjas. Y te traje el color de México. Me trajo porque se me olvidaron los tenis, no los tacones, pero los tenis sí se me olvidaron para venir a practicar. Ok. Ay, no, mira, me voy a ensuciar, Dios mío. A ver, no, no. No te vayas. Oh, ¿eh? ¡Ah! Ah, ok. Oye, que encontré una mochilita aquí. Oye, perdóname, te lo juro, no te voy a ser infiel. Solamente es para un ratito. Y vamos a ponerlos aquí así para que, no sé, no se maltraten. Bueno, uno, lo que tiene que hacer para ganarse la chuleta, cómplices. ¿Eh? Quitarse tacones, ponerse tenis, además de una talla más chica, porque aquí la comadre, ¿de cuál calzas, comadre? No, comadre, es el número ocho, así le va a caer. Ángale, qué bueno que tienes hijos con mi ocho, ¿por qué? Bueno, es importantísimo, calcetas que se vean, que no se pierdan, ¿ok? Y que combinen, por supuesto. Y si nos dan una patada, no estamos protegidos porque no tenemos canilleras. No, 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 no. No, sí, pero usted trae refuerzo atrás, comadre, no se preocupe. Nada más pida que la tiren. Yo no más hago así, pa. No, tira que la tiren de pompis. Y ya, ¿eh? Bueno. Usted no va a poner... Ay, pues me demoro, como siempre me demoro. ¿Qué quieren? Ay, Dios mío. Me toma tiempo ponerme... Esto toca hacerlo en cámara rápida, hay que decirle al productor que lo arregle. No, pues hay que ponerse bello, pero con cámaras. Ay, espere ese equipo, ahorita vamos. Sí, ya tienen una hora practicando y nosotros todavía poniéndonos los zapatos. Pero es para que se cansen, comadre, no nos den tan duro. Ah, no, porque tenemos que meterles varios goles. Sí, sí, sí. No, no, no. Bueno, señoras, ustedes en casita pongan mucha atención porque lo que ustedes van a ver en este día es básicamente lo que se requiere para sorprender a su pareja. Porque estamos de mundial, porque falta menos que hace un rato para que comience el mundial. Entonces, vamos a aprendernos por lo menos las posiciones de la cancha, comadre. No, pero no se me ponga ese ánimo para que toquen a la pareja con las posiciones nuevas en la cancha. Bueno, vámonos. Bye. No, pero vamos a pedirle permiso al director. ¡Ya llegamos! Adriana, te estoy poniendo obstáculos para que practiques bien. ¿Para qué? Y para que no llegues allá donde están los jugadores, ¿ok? Pues sí, comadre, es lo que le iba a decir. Anda usted como que de reversa porque la portería está acá. Tienes que jugar para este lado, Adriana. A ver, vean los obstáculos que pone la comadre. Esto parece avioncito. ¿Ya vieron? Porque tienes que maniobrar la pelota así. Ok, ya la maniobré. La pelota, pero no con la mano, con el pie. Ah, usted sabe mucho, comadre. Se me hace que anduvo con muchos jugadores de fútbol, ¿eh? No, mi hijo juega mucho. Ah, ahora échale la culpa al pobre chamaco. A ver, mire. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, el otro obstáculo, Adriana, el otro obstáculo. Ay, me voy con los jugadores. No, Adriana, para este lado. Hola. Hola. ¿Y cuándo el árbitro? Espérese, comadre. Primero hay que checar, antes de que usted meta la pelota a la portería, que las extensiones están cubiertas. Muy importante las extensiones. Muy importante extensiones. Y cuando el árbitro suena el silbato. Pero si no es vallenato, comadre. No es vallenato. No, ok. Él le puede ir, comadre. ¡No! Te había metido un gol antes. Pero ese no valió. El productor decidió que lo repetíamos. ¡Deje de hablar de gruñona! Mire, vaya a sustentar. Vencer, no nos puede parar. Él la pasó por los colores de mi club, que cada temporada... Estamos aquí entre tacones con las jugadoras de los Houston Dash, Teresa y Ariana, una de las latinas, que también se están preparando no solamente para el equipo de ellos, sino también para la Copa Mundial de Fútbol, porque todos tenemos que verlo. Sí, claro. Todos tenemos que verlo. Va a estar en Canadá. En 2015, las mujeres. Ah, bueno. Tú hablas de los hombres. Pero por supuesto, mi niña. Mi niña, los hombres. Los hombres 2014 y las mujeres 2015. Sí, claro. Los dos mundiales todos tenemos que ver. Bueno, digo, ya que estamos entrando aquí en materia de los hombres, vamos a ponerle sabor a esta entrevista. A ver, ustedes como jugadoras profesionales, díganme, ¿cuáles son las mejores piernas del mundial? Acá les va. Según una encuesta, los jugadores más guapos del mundial son este que no les sé pronunciar el nombre, que se llama Gianluigi Buffon. O sea, un Buffon cualquiera. A ver, ¿les parece? ¿Les gusta? Y es del equipo de Italia. El portero. El portero, como... Ah, mira. Más abajo. Bueno, ese sé. Más abajo. A mí también yo diría... Es Piqué. Piqué. Ah, Piqué. Defensa de España. A ti ninguno, Tere, no te sorprende ninguno. Es mi favorito, defensa. A ver, más. En serio. A ver, ¿por qué es tu favorito, Piqué? Igual a Shakira. Tienes los mismos gustos que Shakira. ¿Le mueves igual las caderas? Claro que sí. Pero... Es que mira, defensa, Sergio Ramos. Dios mío. Es buen defensa. Yo soy defensa también. Pero, ¿qué es lo que más te gusta de Piqué? ¿La estrategia de Piqué? Como juega. Agresivo. Muy bueno. Con el balón también. Pues a mí también me gusta la defensa. El defensa de Alemania. El defensa de Alemania. Dios mío. Me gustan agresivos. A ver, chicas, ¿qué opinan? Ah, es buen jugador. Es buen jugador. ¿Sí? ¿Y qué importa? No, no, no. No, sí, sí. Oye, pero espérame. Sergio Ramos. Sergio Ramos. Espérate. Hay muchas tatuajes. Sí. Oye, pero mira. Me gustan sus tatuajes. No, a mí me gusta el six-pack. Ay, ya dije. Cristiano Ronaldo. Chicas. Pues, claro que sí. Barcelona y Real Madrid. Pero yo soy del Barça, entonces yo no puedo. Ah, entonces Piqué. Piqué, piqué, piqué. Pero como no me importa de dónde sean, sino que tengan buenas piernas y jueguen bien, entonces también me gusta Ronaldo. ¿Sabe qué? Lo más importante, vamos a apoyar a nuestro equipo aquí en Houston, que son Houston Dash. Y con ellas juntos podemos nosotros aprender. Ellas se vienen aquí. ¿Cuántas horas de entrenamiento y cuántos días a la semana? Muchos, ni sé. Dos horas al día. Al día. A veces tres. Mínimo, a veces más. Y como están tan cansadas, no quieren entrenar con nosotras porque no quieren que les metamos goles. Esa es la verdad. Dile la verdad a Teresa. Nos vamos a cansar. Dile la verdad a Teresa. No sé. Como tú, Adriana. No, hombre. Y ayer me echó más buenísimo. Bueno, chicas, les deseamos la verdad, la mejor de las suertes, mucha energía positiva. Vamos nosotros a seguir apoyando entre tacones, obviamente, a seguir apoyando a las Houston Dash. Y aunque ellas nos hicieron cambiar los tacones por los tenis, ¿aún están los tacones? Y vamos a ver unas jugaditas que hicimos más temprano, Adriana, porque también, mientras ellas entrenaban, yo te metí varios goles. Y fue uno de esos complicados, porque es el gol, 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 más gol, fue el de la chilpa. Cuando me metieron en el gol de la chilpa, pues salió la chilpa, ¿no? Pero ahorita me salió. Los tacones nos los hizo quitar Brian, Briancito. El jefe. El jefe dijo que dañábamos la cancha, pero nos veíamos hermosas. Ah, entonces no pueden jugar con tacones. Y hasta traje una para ustedes que les sale, ¿quieren verlos? Mejor no. Mejor no. ¿Viste? ¿Qué pasó con el fashion, chicas? Oye, esos están buenísimos, a ver. Tacos, pero no tacones. Pero también tienen tacones en los, también tienen tacones en los tacos. No, ¿verdad? Qué ignorante soy. Bueno, no vamos con las imágenes de nosotras jugando y ganándole. ¿Quieren vernos? Porque les vamos a quitar el puesto, ¿eh? Ustedes no juegan, ¿ok? Porque están cansados, pero nos van a ver, ¿sí? Por favor. Bueno. ¿Sí? Por lo menos, ok. ¿Ustedes qué van a hacer? Vamos a jugar. ¿Y qué van a hacer? No sé. Ok, vamos a ver. Ok, eso no sabemos. Ok, ¿ustedes transmiten? ¿Ustedes cuentan qué estamos haciendo? Ah, ok. Ok, ahí va. Ok. ¡Montale pelota! Necesito una pelota. Necesito una pelota. Ok, ahí van las dos comadres. Dejen de textear, ¿ya? Aquí están las dos comadres sin sus tacones, solo con sus tenis. Ahí va, mira, la primera comadre, Robinho. ¡Buen pase! Ya van a gol, van a gol, se van a caer, le va a pegar. Creo que son nuestras dos nuevas jugadoras de mi ciudad. Sí. Las dos nuevas jugadoras ahí. Van a pelear. Van a... Con mucha energía. Positiva. Positiva. Seca. Ella cree que es Robinho. ¿Ya tienes todo para la receta? Sí. Ajo, cebolla, hoja de laurel, salsa de tomate. ¿Sabes con la salsa que yo compré? Pero esta es la que tiene que ser salsa de tomate y coño. Olvídate de marca. Pues quiera. No, cualquiera no. Mira esto. Lo floja que es y el color. En cambio, salsa de tomate Goya es rojo, tomate brillante con la espesura y el color de más tomates. Mmm, huele a tomates. ¿Y esta? No, tomate no es. Aprende Pepe. Si es Goya, tiene que ser bueno.